Mire, me he estado mordiendo las uñas por compartirle esta nota desde hace un rato, al ver cómo ayer esa unión putrefacta y flatulenta del Preanredé en la Cámara de Diputados se lanzó absolutamente en unión, en conjunto, con una serie de ataques a López Obrador. Y le digo, no es defensa a López Obrador, es defensa a la verdad e indignación por la hipocresía que tienen, la hipocresía absoluta. Acaban de vincular a Proceso, por violación espuria, así se le llama, a Jorge Romero, diputado electo del PAN. ¿Cuántos gritos no obtuvimos en la Cámara de Senadores, de la senadora Kenia López Rabadán, ante una supuesta negación a que desaforaran al diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, por abuso sexual agravado y violación de menores? En los tiempos de la sesión permanente de ambas cámaras del Congreso de la Unión, se llevaron varios temas y estaban planteando hacer el desafuero, bueno, determinar este juicio de procedencia, el desafuero tanto para Huerta como para Toledo, Mauricio Toledo, hasta cierto punto. Pero en el PAN se colgaron del tema para decir, o para tratar de convencer al público de México, de que estaban tratando de defender a un violador y a un corrupto. Al fin y al cabo se les desaforó, obviamente, en esos tiempos de la sesión permanente. Y constantemente tuvimos a Kenia López Rabadán gritoneando al estilo tumbaburros, tuvimos a Xochitl Galvez, a Damián Cepeda, a Julen Rementería, a la güera Reynoso, creo que así se llama, ¿no? Alejandra la güera Reynoso, cuando la autoproclamada güera Reynoso, decir una y otra y otra vez que Morena tenía a un violador en sus filas. El diputado que puso Morena, el partido del presidente, decían, es un violador, está acusado de abuso sexual y no lo desaforan. Bueno, ¿qué tiene que decir ahora Kenia López Rabadán sobre Jorge Romero Vázquez, vinculado a proceso por violaciones puria? Un tipo que fue secretario de Acción Juvenil, es más, le paso a don David, para que tenga la foto del tipo, se la paso porque tampoco se le vaya por ahí. Ahí está, ahí está. ¿Qué tiene que decir Kenia López Rabadán acerca de este sujeto, este diputado panista acusado de violación? ¿Va a buscar usted también el desafuero, Kenia? ¿También se va a desgarrar las vestiduras Xochitl Galvez al respecto? ¿Van a hacer este teatrito constante y circo en el que participan? ¿Va a ser parte de su contramañanera chistosona, querida Kenia López Rabadán? Porque Jorge Romero Vázquez, le comparto esta nota que escribe Verónica Espinosa para la revista Proceso, Jorge Romero Vázquez, exdirector del Instituto de la Juventud en el Estado, en Guanajuato, y diputado electo del Partido Acción Nacional, quedó en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por violación espuria. Dice Verónica Espinosa que en una audiencia que inició ayer por el mediodía con el exfuncionario panista presente, el juez admitió los elementos de prueba presentados en la carpeta de investigación que se judicializó por la denuncia de una joven, quien acusó a Romero de haberla violentado sexualmente al salir de una fiesta que el ahora inculpado celebró tras su victoria como diputado federal por el Distrito 9 de Irapuato. Uts, parte de Irapuato. ¡Qué pena! Algo que agregar, insisto, Kenia López-Rabadán va a gritonear usted en el Senado para que este sujeto enfrente las consecuencias. ¿Lo va a denunciar? Que no se nos olvide, un diputado federal del PAN está acusado por una joven de violarla. Se llama Jorge Romero Vázquez. ¡Es del PAN! ¡Es un diputado que los panistas pusieron! Así como decía Kenia López-Rabadán. ¡Es PANISTA! Sin más comentarios. Pues bueno, ahí que quede. No se pierda en unos momentos más a mi compañera Meme Yamel detrás de cámaras de la mañanera. Y a las 11, por supuesto, llega mi compañero y amigo Vicente Serrano con mucha fuerza, con un programa de agasajo. Se va a poner bien interesante, ¿no? No se la va a acabar, ¿eh? Tenemos a grandes colaboradores. Hoy va a estar Luis Guillermo Hernández. Hoy tenemos a Pedro Miguel. No se lo vaya a perder. Pedro Miguel aquí en Sin Censura. Por supuesto, al queridísimo Ricardo Sevilla. Carlos Pozos. Un programa de agasajo. No se lo pierda. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.